¿Qué es el sistema único de salud? ¿En qué quedó esta reunión que duró tan solo poco más de 10 minutos? Vamos a hablar respecto a este tema con el diputado Franklin Flores, que está junto a nosotros en esta mañana, diputado. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. A la orden, mi hermano. Hablemos acerca de esta reunión que se ha llevado a cabo el pasado sábado, que tenía que ser por tiempo y materia. Sí, evidentemente. El día jueves el Colegio Médico había solicitado que se pueda suspender la sesión. La sesión de la Cámara de Diputados, donde se tenía previsto el tratamiento de la ley del Sistema Único de Salud. Nosotros, en el marco de la amplitud, el presidente de la Cámara de Diputados ha decidido, ha tomado la decisión, también el Pleno de Diputados ha tomado la decisión, bueno, de esperar. De esperar y suspender la sesión, de esperar la reunión que se iba a llevar a cabo el día sábado o domingo. Pero, ¿para qué era la reunión? La reunión era para debatir el proyecto de ley del Sistema Único. El proyecto de ley que establece la salud gratuita para todas las personas que no tienen seguro, que equivale casi a 5 millones y medio de personas en Bolivia. Pero este día teníamos que haber revisado, artículo por artículo, si tienen algunas observaciones, ver y considerar las observaciones que pueda tener el Colegio Médico. El día sábado, la hora estaba prevista para las 8 de la mañana, lo han suspendido para las 10 y media, y han aparecido a las 2 y media de la mañana. Bueno, y aparecen con un documento, de tres hojas, tres hojitas, ¿no? El documento dice una memoria institucional, una ayuda a memoria. Bueno, que no está relacionado... ¿No era observaciones respecto, por ejemplo, en esa carta de tres hojas que dice que le han enviado, no decía, el artículo 5 proponemos que está escrito de esta manera y proponemos que sea de esta otra? Ahora, me imagino que eso tenían que hacer. Claro, obviamente. Pero han enviado una memoria institucional. Relacionado al tema financiero, económico, supuestamente, ¿no? De cómo estaba antes y cómo estaba ahora, cuál fuera a futuro, etc. Pero observaciones a la ley en sí, al contenido mismo, al objeto de la ley o al fondo de la ley, no ha habido. Bueno, han manifestado que no tenían observaciones, más al contrario, estaban de acuerdo a las políticas que ha adoptado nuestro gobierno, y además a la decisión que ha tomado el presidente Evo Morales, ya en la Constitución Política del Estado, en la agenda patriótica 2025, y bueno, debatido hasta en las diferentes cumbres. También hay que aclarar al pueblo boliviano que este proyecto de ley no es de ahora, no es reciente. Este proyecto de ley ha sido trabajado en diferentes cumbres, cumbres departamentales de salud, y ha desarrollado una cumbre nacional de salud. Este proyecto de ley se ha trabajado varios actores sociales. O sea, nosotros, la parte beneficiaria, los médicos y los pacientes, digamos, nosotros hemos trabajado. Ahora, también este proyecto de ley ha incorporado varios sectores de los médicos. La Confederación Nacional de Médicos, otros sectores trabajadores en salud han construido este proyecto de ley. Había disenso, sí, ¿de parte de quién? Del colegio médico. Y nosotros, hasta el último momento, hemos tratado de generar consenso. Y bueno, al no existir ninguna otra propuesta alternativa o una propuesta de modificación, este proyecto de ley ya va a entrar en su tratamiento. Tratamiento para esta tarde, previsto, esperamos aprobar por unanimidad. Esa es nuestra propuesta, nuestro anhelo. Y seguramente en esta semana lo remitiremos al Senado para que el Senado también pueda entrar. Ahora, diputado, ¿qué cree que está pasando? Es decir, si tenían que reunirse por tiempo y materia, uno entiende por simple lógica o por ver las noticias a lo largo de la historia, que tiempo y materia quiere decir sentarse, las horas que haya que sentarse para modificar este proyecto de ley. Pero fue esta prácticamente, como decía yo al inicio, una visita de médicos la que hicieron tal cual. Diez minutitos, no duró más. Claro. No, por lo menos nosotros presumimos que no hay otra propuesta alternativa. Esta ley absorbe, incorpora todas las inquietudes que tenían los sectores. Entonces, ¿hay posiciones políticas, usted dice, en el colegio médico? Lo más seguro, posiciones políticas de algunas, algunos integrantes del colegio médico, que andaban por todos los medios, observando, criticando, manejando que había una propuesta alternativa supuesta y que no han demostrado, que no han traído. Nosotros lo habíamos dicho. Traigan su propuesta. Debatamos su propuesta. A ver cuál es su iniciativa, cuál es el criterio, cuál es su posición al respecto. A ver, modifiquemos, trabajemos. Y no ha habido. No ha habido. Solamente hemos generado perjuicio. No hemos tenido que, bueno, suspender a un órgano del Estado, como es la Cámara de Diputados, el tratamiento de un proyecto de ley previsto en la agenda. Bueno, con la sana intención de que probablemente podrían haber traído una propuesta mejor, probablemente. Pero no ha existido. ¿Cualquier ley es mejorable? Pero obviamente, obviamente. Por eso nuestro gobierno es un gobierno de consensos. Un gobierno que incluye, un gobierno que trabaja con todos y todas. Y no puede excluir al margen de su posición política. O sea, estos temas debería dejar de lado y creo que pensar en los 5 millones de personas que no tienen seguro. Entonces, no ha habido. Bueno, será. Nosotros hemos escuchado solamente por algunos medios, hablando que tienen un proyecto, que ese proyecto lo presentarán a los diferentes binomios, a los candidatos a las elecciones de octubre, etcétera, etcétera. Seguramente presentarán al MNR. Hay un dirigente político del MNR, justamente, que es parte del Colegio Médico, que ha sido autoridad juntamente con Gonzalo Sáenz de Lozada, el Ministerio de Salud. Probablemente que eran, que sea un... Que estarían en todo su derecho también. En todo su derecho, absoluto. Probablemente el MESA, que es también afín a ellos, de su grupo. O finalmente Paz Zamora, que ha sido sus aliados. O Víctor Hugo Cárdenas, que también ha sido del MNR. Probablemente sea su propuesta de ellos. En la campaña, bueno, su derecho podrán hacerlo. La Constitución establece todo el pleno ejercicio democrático. Pero lo que sí hay que manifestar y hay que decir al pueblo boliviano, que el gobierno nacional ha trabajado con todos los sectores. Absolutamente con todos los sectores. Y es así que hemos esperado hasta el último momento de algunas personas que estaban observando, por cierto, solamente por medios de comunicación. Y no ha habido ninguna otra propuesta seria que haya llegado a la Cámara de Diputados o a la comisión a la cual presido. Ninguna. Ninguna. Decir, bueno, señores, este artículo o esta letra está mal, señores, porque nosotros proponemos esto. No, no ha llegado. Solamente una carta llegó cuando estaba en tratamiento en la comisión. Bueno, señores, suspenda porque estamos en diálogo, etc. Pero, bueno, será su criterio, su punto de vista. ¿Y por qué cree que están dilatando tanto, diputado? Bueno, teniendo la fecha del primero de marzo tan cerca, porque a partir del primero de marzo, el más de millón de personas que ya están inscritas, ¿qué habría que decirles? Un ratito, esperen porque los médicos no pueden sentarse. ¿Qué les decimos a esos millón y fracción de bolivianos y bolivianas que se han inscrito? No, simplemente no existe una propuesta alternativa. Entonces, todos los puntos de vista que ellos estaban pensando observarnos ya está incorporado en la ley. El tema, por ejemplo, ellos manejaban un discurso, el tema de que se va a hacer uso de la plata de los seguros. Él decía de los asegurados van a hacer uso de la plata. Nosotros lo hemos demostrado técnicamente, no, señores. Las cajas están garantizadas, están con su dinero, la Caja Nacional de Salud, todos los que aportan, y hasta su plata. Nosotros no lo gastamos. Esta plata va del Tesoro General de la Nación. Y nos hablaban de infraestructura, equipamiento, que no hay plata. Se lo hemos demostrado nosotros. El Gobierno Nacional tiene previsto más de 200 millones de dólares invertir este año y más del 15,5% que invierten ya los municipios del impuesto directo a los adirucarburos o de la copa de recepción tributaria, que equivale a 209 millones de dólares. Para nosotros es suficiente como para arrancar este seguro. Este sistema único, bueno, esto se está pensando arrancar por lo menos con 409, millones adicionales a lo que ya está presupuestado. Claro, de dólares, 200 millones. Ahora, este presupuesto no es, por cierto, para infraestructura, ¿no? Este presupuesto es para curaciones, para medicamentos e insumos. Tema de infraestructura, recursos humanos, se ha previsto ya también por otro lado. Por eso, nosotros técnicamente hemos demostrado al pueblo boliviano, a todos los sectores, que la aplicación del sistema único de salud es viable, es factible. Nosotros tenemos la propuesta. Nosotros tenemos ya organizado, el Ministerio de Salud ya tiene organizado, no para su aplicación, pero por cierto, también progresiva. No es, vamos, no, eso hay que ser claro, ¿no? Arrancamos con 200 millones de dólares, recursos nuevos, y llegamos a casi 340 millones de dólares a cinco años. Arrancamos, por ejemplo, en el tema de cáncer, no cubre una mitad de este año, que llegamos a cinco años a cubrir todo, desde el diagnóstico hasta su curación final. Es una ley que también prevé la progresividad. El beneficio, por ejemplo, que ya no vamos a dejar de hacer, manejar papeles, nuestro diagnóstico, nuestro... ¿Historia clínica? La historia clínica, por ejemplo, ¿no? Que cuando uno la pierde ya no sabía qué lo ha recetado o qué diagnóstico le han hecho. La ley prevé ya digitalización total. O sea, si usted tenía una receta médica aquí, en algún hospital de aquí de La Paz, y por cierto, usted viaja a Pandula y lo ha perdido su medicamento, allá van a saber qué medicamento le había recetado aquí, ¿no? Entonces, creo que existen varias inquietudes que ya son resueltas en esta... Diputado, una de las observaciones que decían en los medios de comunicación los personeros del Colegio Médico era que el presupuesto no era suficiente. Es decir, ellos proponían que por lo menos el 10% del PIB debería estar destinado a salud, y no el 6% como actualmente es. Pero el detalle, el problema es que el crecimiento económico crece de 9 mil millones de dólares a 40 mil millones de dólares. Claro, cuando eran 9 mil millones de dólares, cuando justamente el que observa era autoridad de gobierno, bueno, por cierto, muy fuerte, muy influyente en el Ministerio de Salud, no dice nada. Ahora que si invierte, ya el presupuesto crece 40 mil millones de dólares, bueno, hace observaciones. Pero ellos piensan que de una los 5 millones de personas estamos enfermos. Y dicen, no, señores, necesitamos tanta plata porque los 5 millones de personas necesitan esto. No, no, no creo que los 5 millones de unas estaremos hospitalizados en el tercer nivel o segundo nivel. Esto es imposible. Ahora, por eso, nosotros lo hemos demostrado técnicamente. Plan de hospitales. Nosotros hemos aprobado, el gobierno tiene ya empezado la construcción de plan de hospitales. 49 hospitales, de los 49, 20 hospitales ya está en curso. Se ha aprobado casi 570 millones de dólares de inversión para la construcción de los hospitales. Primero, segundo, tercero y cuarto nivel. Entonces, creemos nosotros que el manejo técnico, la fabricación técnica que ha hecho el Ministerio de Salud es suficiente. Y esperamos mejorar, obviamente. Vamos a decir, va a ser progresivo. Es la primera vez que implementamos en Bolivia. Muchos países han implementado así. Ha sido su ejecución al 100% ha sido progresiva. Estoy seguro, convencido. Y aquí va a ser de la misma forma. Pero lo más importante es que el hermano y la hermana que no tiene un seguro gratuito, o finalmente por falta de recursos, uno tiene destino a morir, por enfermarse, ahora ya no lo tendrá. El gobierno ya lo garantiza, por lo menos. Hay gente que se enferma, hay gente que se accidenta y que no tiene recursos. Tiene que hipotecar su casa, vender su casa, todo por la salud. Y no tiene un colchón financiero que lo apoye. Y hacen campañas de salud. Por cierto, yo he visto muchas personas que se enferman y hacen campañas. Uno tiene que aportar de peso a peso. Y ya no va a existir. Ahora ya tiene su gobierno, su estado, que le estará ayudando, que estará al lado de él. Diputado, también la anterior semana se ha aprobado un presupuesto de 209 millones de bolivianos para equipar y mejorar la infraestructura de 14 centros de tercer nivel en todo el país. Estamos hablando de alrededor de 30 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con los hospitales de tercer nivel? ¿Qué está previsto en esta ley del Sistema Único de Salud? Que actualmente los centros de tercer nivel están administrados por las gobernaciones. Y clara muestra ha sido de que no han trabajado bien, no han hecho bien la tarea con los hospitales de tercer nivel. Si el problema es que no existe una administración adecuada, no existe una administración adecuada de los recursos económicos. En algunos sectores excede la plata y otros faltan. Y otros finalmente un doble gasto. Tres laboratorios de una misma cosa, cosa que no debería ser así. Compra de servicios a privados, teniendo lo nuestro, porque probablemente se haya arruinado algún temita en su equipo y compran servicios privados, que es carísimo obviamente, laboratorios y otros aspectos, compran de los privados y ahí se va la plata. Esa es una falta adecuada del manejo de recursos. Ahora, la ley prevé que el gobierno nacional invertirá, dice no, en equipamiento, en insumos, infraestructura, a los hospitales de primero, segundo, tercer nivel. Y cuarto, en este caso de tercer nivel, previo convenio intergubernativo. El gobierno nacional suscribirá convenios con las entidades territoriales autónomas para financiar todo lo que sea necesario en ese hospital, para que su atención al paciente sea lo más adecuado como establece la Constitución. Para terminar, diputado, ¿cuándo se va a tratar este proyecto de ley ante el Pleno de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que no hay observaciones puntuales por parte del Colegio Médico? Bueno, esta tarde tenemos previsto, tenemos previsto, la Cámara de Diputados tiene previsto el tratamiento de ley esta tarde, pensamos aprobar esta tarde y remitirlo al Senado. Esperamos que en la Cámara de Senadores también le den prioridad, estoy seguro que va a ser así, y bueno, remitirlo, enviarlo al hermano presidente Evo Morales para respectiva promulgación. Y vuelvo a decir, en las diferentes intervenciones que hemos tenido, en las reuniones que se ha sostenido, tanto el jueves y el día sábado, el Colegio de Médicos, por lo menos el presidente nacional de Colegio de Médicos, en representación de su sector, había manifestado que la mayoría apoya esta ley, ¿no?, y no está en desacuerdo. Y han enviado esas tres hojas de memoria institucional que no condicen al fondo del proyecto de ley. Diputado, ¿y qué va a pasar si les dicen, ah, espérenos, hoy día les queremos mandar unas observaciones? No, ya, 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 han manifestado su acuerdo a ese proyecto de ley, y además el gobierno nacional ha sido muy amplio, creo yo, ha sido demasiado amplio, ¿no?, hasta el último momento ha tenido que suspender inclusive una decisión para seguir recibiendo su propuesta, ¿no?, a ver qué ideas tienen, probablemente el Colegio Médico habría tenido una, alguna otra propuesta importante, interesante, bueno, podía haber sido considerado, eso lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, pero bueno, se quedaron a su aporte de tres hojas de memoria institucional, bueno, se considerará seguramente en algún momento. Bueno, por el bien de aquellas bolivianas, aquellos bolivianos que no cuentan con un seguro de salud, hay más de un millón doscientos mil inscritos hasta el momento, se estima que se llegan a los cinco millones, por el bien de ellos, esperemos que todos los sectores puedan recapacitar, llegar a buen puerto, por, sobre todo por nosotros, por la población que más lo necesita. Diputado. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. El diputado Franklin Flores, hablando respecto a esta reunión de 10 minutos, que se tuvo el pasado sábado entre el Colegio Médico de Bolivia, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, también estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, hoy en la tarde se tiene prevista en una sesión en la Cámara de Diputados aprobar este proyecto de ley que después será remitido a la Cámara de Senadores para su aprobación, teniendo en cuenta que el Colegio Médico no ha mandado observaciones hasta el momento.